Buenas, buenas a mi compatriota y compañero paisano dominicano que residen en Panamá. Mi gente, esta vez les voy a hablar de algo que está pasando en la ciudad de Panamá con el cónsul que pusieron en Panamá, Robert Polanco. Mi gente, no es justo que este señor quiera abusivamente subir los impuestos de 21 dólares, llevar los pasaportes, casi a 100 dólares, en el medio de la pandemia. No, jamás. Le vamos a un llamado al presidente de la República Dominicana, Abinader Corona. Corona. Señor presidente, toma el cárter en el asunto de Panamá. Este señor, que no se conocía aquí en Panamá, ahora que lo conocemos, que lo pusieron de cónsul, quiere llevar los pasaportes, casi a 100 dólares, más los impuestos. Señor presidente, eso no lo vamos a permitir jamás. Robert Polanco, no lo vamos a permitir, los paisanos que estamos aquí entre medio de la pandemia en Panamá sufriendo porque estamos desamparados, porque usted no se pone mejor a repartir a cada dominicano y hacerle un llamado que vengan a buscar algo de comer, que la estamos pasando. La estamos pasando bien triste. Así que no le vamos a permitir que usted va a subir los pasaportes, va a subir plata para incrementar los pasaportes. Jamás. Le vamos a hacer un piquete. Le vamos a hacer un piquete en el consulado porque usted no lo queremos aquí. Usted no es grato en Panamá porque usted aquí no se mencionaba en parte ni hizo política aquí. Así que vamos a tomar carta en el asunto de lo que es. Le vamos a hacer un piquete en el asunto de los pasaportes.